Actualmente el festival ya pasó a otra etapa más, ahora lo hacemos llamar como Festival Nacional de Gastronomía y Pasiones Culinarias, así es el nombre actualmente. Y se fue creciendo algunas invitaciones o acercamientos para visitarlos en sus instalaciones como tal. Es el caso tal como hoy en día estamos en Nuevo Laredo, con ICES, que bueno, gracias a la Cheva Joana Barrón, que es parte de la coordinación de gastronomía de dicha institución, estamos aquí en estas fechas. No solamente son oaxaqueños, son de todo el país, desde Mérida hasta el norte del país, desde el sur hasta el norte. Y todos los chefs que invitamos dan clases demo o conferencias del ramo, y bueno, pues todos los chicos que son los partícipes del evento son alumnos que apenas están en pleno o en plena preparación profesional y van a escuchar a los profesionales como tal, a los experimentados, a los exitosos, a los catedráticos, a los directivos. Y bueno, pues esa es la intención, ¿no?, de comunicar y tratar de influir en ellos ese crecimiento que todo estudiante de gastronomía y turismo necesita.